de la empresa encargada de la ciudad de Río Hacha, el estado tan crítico en que se encuentra el alcantarillado del barrio Villas de Campo Alegre, donde hay rebosamiento de aguas sucias y malos olores día y noche. Esta situación lleva más de cinco años afectando a la salud y el bienestar de los habitantes de este sector. Sale en el periódico que este problema ya fue solucionado en el sector y en los barrios aledaños. Con una inversión de 362.249.708. Pues no, aquí no han arreglado nada. Hay varias alcantarillas como esta, que está ubicada en la carrera 45-14-07. Obras bien hechas y menos prensa para trabajos inconclusos. Los estudiantes de un colegio en San Luis de Gaceno, esto es en Boyacá, se cansaron de tener que tomar clases en condiciones poco dignas. Por eso, hasta con señas quieren hacer llegar este mensaje a quienes rigen los destinos de la educación en Boyacá. Somos estudiantes de la institución educativa San Luis de Gaceno y estamos dentro de lo que sería la construcción de nuestra sede de bachillerato. Son ya cuatro años de falsas promesas donde se evidencia negligencia por parte de las entidades competentes. Entonces, necesitamos que se comprometan a entregar en el menor tiempo posible la finalización de esta obra. Porque una de las gran problemáticas que tenemos es la contra jornada en la cual nos encontramos. Donde debemos estudiar temperaturas mayores a los 30 grados. Los invitamos a que salgan de su oficina y su zona de confort y nos acompañen unos minutos dentro de las aulas. Para que vivan en carne propia las inclemencias que aguantamos seis horas al día. Ventiladores dañados, baterías sanitarias sin agua, aulas insuficientes para la cantidad de estudiantes, entre otros. Todos nosotros estamos en la lucha constante por la misma causa. Por eso exigimos que se nos cumpla con lo acordado. En la vereda Murca del municipio La Palma, a Cundinamarca, las familias le hacen también un pedido especial a la autoridad departamental. Imploran por la llegada de maestros para sus hijos. Somos los padres de familia y comunidad de la vereda Murca del municipio de La Palma. Estamos acá reunidos para pedirle encarecidamente que nos envíen un docente para esta sede. Ya que tenemos 15 niños deseando regresar a las clases y no han podido porque no contamos con un profesor que los atienda en las aulas. Señor gobernador, yo quería pedirle el favor que si nos pueda enviar un profesor para esta sede. Que ya somos 15 niños que estamos esperando un profesor para poder entrar a las aulas. Mensaje doble para que no se le olvide a la autoridad. Ya lo ven en Noticias Caracol, estamos de su lado porque el periodista es usted y nosotros su canal.